Solamente el PRD es un partido con sensibilidad social, es capaz de transformar la historia del país como lo hemos hecho. Como lo hizo el presidente Cortizo en la pandemia, con el programa Panamá Solidario. La lucha contra la pobreza y la desigualdad del plan Colmena. Y eso es lo que nos mueve. Eso es lo que mueve a este PRD a demostrar hoy lo que es capaz de hacer. Y es capaz de hacer historia. Yo primero, el PRD está escogiendo hoy no solamente a su precandidato a la presidencia, sino que está escogiendo a su próximo presidente de Panamá. Bueno, salgo de aquí ya, ya salgo de Chiriquí, voy a mi tierra, a Penunomé, a votar en mi tierra. Y luego de ello, acompaño a mi esposa Julieta a votar en Panamá. Así es que estaremos allí visitando. Muchas gracias, gracias a ustedes, también a los medios de comunicación, a la cobertura. Llevar de primera mano lo que está fiesta electoral, lo que sucede en esta fiesta electoral. Muchas gracias.